Los trabajos de investigación que se realizan en la isla Magueyes no solo redundan en beneficios para nuestro país, sino para el mundo entero. Pero para hablarnos un poco sobre la agenda del Centro de Investigación y Desarrollo del Recinto Universitario de la UPR en Mayagüez, se encuentra en la mañana de hoy el director, el profesor Yuri Rojas, a quien le damos los buenos días. Buenos días. Bienvenido, bienvenido. De la Noticia Centro al Amanecer. Buenos días. Viajecito largo, pero está aquí. Sí, sí. Qué bueno. Un poquito de tapón también. Mayagüez es allá al lado. Es allá al lado. Bueno, pero con los tapones de cada hueco. Ah, bueno. De hecho, yo vengo de Lajas. Precisamente yo soy de Lajas, aunque trabajo en Mayagüez, pero vengo de Lajas. Magueyes queda en Lajas, como tú bien sabes. Claro que sí. Profesor Rojas, precisamente hay mucha gente que no sabe que la mayoría de estas investigaciones, que a lo mejor después se dan a conocer en otros lugares del mundo, nacen aquí en Puerto Rico, que tenemos investigadores 24 horas realizando distintos proyectos de investigación, y nos gustaría saber cuál es la importancia real de Isla Magueyes para la Universidad de Puerto Rico y sobre todo para el mundo en todo esto. Mira, me alegro que me hagas esa pregunta, porque Magueyes ciertamente es una de las joyas de la corona del recinto universitario de Mayagüez, donde tenemos ubicadas la mayor parte de las facilidades de investigación del Departamento de Ciencias Marinas, pero no es la única lugar importante donde se hace investigación en el Colegio de Mayagüez. Nosotros tenemos investigación que va casi para 100 años en disciplinas como Ciencias Agrícolas, por ejemplo. Empezó con investigación sobre caña, ron, después cambió farmacéutica, biotecnología, que es una de las áreas de más convinencia en estos tiempos. Física, tenemos físicos de renombre trabajando con otros investigadores internacionales en Suiza, con China, Estados Unidos, en las biociencias y demás, está a decir, las ingenierías. Lo que probablemente la gente no conoce es que esto toma muchísimo tiempo. ¿Cuál es el resultado de ese extenso proceso? ¿Cómo se utiliza esa información, esas investigaciones? Mira, la investigación es una cosa que toma no solamente tiempo, toma esfuerzo de muchas personas, no solamente de los investigadores y profesores del recinto, que están muy bien capacitados, sino de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos nuestra mina de oro, son los estudiantes subgraduados y graduados, estudiantes doctorales, estudiantes de maestría, que ayudan y contribuyen con sus investigaciones de maestría y de doctorales a las investigaciones que hacen los profesores. Compartir eso a través de... se diseminan a través de revistas internacionales, revistas arbitradas, se hacen presentaciones en diferentes foros mundiales en todo el mundo, en todo el mundo. Estados Unidos, en Puerto Rico se celebran unos cuantos. Y obviamente la diseminación es fundamental, es una de las tres misiones fundamentales del recinto, de enseñar, de investigar y de diseminar. Y la cuarta, que hay pocas veces que se menciona, es el desarrollo económico de Puerto Rico. Nosotros, como una de las metas que tenemos, es el desarrollo empresarial basado en investigaciones que se hacen en el colegio. Y nosotros estuvimos visitando hace ya un tiempito en el área de Adjuntas uno de esos proyectos de agrícola, que fue lo del cultivo de los melocotones allá en la zona de Adjuntas, que mucha gente desconocía que aquí se cultivaban melocotones y que hay otros frutos que son exóticos de otros lugares que se están haciendo. Y mucha gente a veces en la misma zona de la Parguera desconocen la importancia que sobre todo tiene ese islote allí, que no es un islote cualquiera, y que mucha gente desconoce, pues que desde allí están saliendo investigaciones importantes en términos de, pues como presentamos en el reportaje, de la desaparición de las colonias de corales alrededor del mundo y de proyectos como el desarrollo de biodiesel con las algas. ¿Qué mensaje tiene usted que enviarle, sobre todo a aquellos estudiantes de escuela superior que se están interesados en moverse hacia este campo? Mira, precisamente el recinto ha seleccionado, ha identificado como un área focal de investigación el de las biociencias, la biotecnología. Tú sabes que Puerto Rico se está posicionando como un país de punta en el desarrollo de la biotecnología y nosotros hemos invertido de fondos internos, del recinto, casi medio millón de dólares en fomentar la investigación. Una de esas es desarrollar energía utilizando algas. Y precisamente estas investigaciones pues necesitan de recursos, estamos viendo en pantalla una página cibernética, que es el FondoDotalUPR.com. Hábleme rápidamente. Sí, bien rapidito. Mira, me estaba comentando el rector del recinto a que ayer recibimos una llamada, precisamente a raíz de los reportajes que está corriendo UAPA, de una persona que estaba interesada en contribuir a la universidad y a las investigaciones que hacemos en el Mayagüez. Así es que yo le insto a todo el mundo en Puerto Rico, que si quieren contribuir, que se llamen al recinto al 831-2065 en mi oficina o al 265-3878 en la oficina del rector y se conecten al www.fondodotalupr.com. Perfecto. Pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en la mañana de hoy y ojalá que más gente llame y que sigan aportando porque estas investigaciones nos van a ver que se hará todo. Eso es así. Muchas gracias. Si usted se perdió alguna de los tres reportajes de los tesoros de Isla Magüez, recuerde que los puede ver a través de UAPA.TV.